De nuevo con ustedes, resumen semanal en esta plataforma virtual Neutral FM. La llegada de Luis Sabinader a Nueva York se produjo este domingo. Este domingo día 22. Todavía se prolonga hasta hoy miércoles, donde tendrá una locución, su discurso como participante de los presidentes de América y de otros países. Llegó el domingo, como habíamos dicho, y allí va a agotar una agenda múltiple, amplia. Va a tener un encuentro que ya lo tuvo con los dominicanos en la Escuela Juan Pablo Duarte, donde se recibió la Política Plenitarios, una película producida por dominicanos en forma de muñequitos, de dibujos animados. Pero también va a tener un encuentro con muchísimos empresarios de los Estados Unidos junto con otro presidente, a la vez que fue designado o escogido por el presidente de Estados Unidos para encabezar junto con el presidente de Suiza, si no más no me equivoco, de Holanda. Lo que será una lucha o una embestida o una idea en contra de lo que es el narcotráfico y un nuevo tipo de droga que se está difundiendo en el mundo entero. Es decir, que el presidente allí va a estar muy ocupado en varios días y, de hecho, la información que tenemos ya es que su discurso central del día de hoy fue respecto a su posición, a su advertencia sobre Haití, como siempre. Un discurso muy repetitivo de hace unos cuatro años sobre Haití, mientras el pueblo dominicano ya se siente cansado, sin esperanza, frustrado y estafado por lo que ha sido la política internacional del presidente Abinader sobre Haití. Porque mientras tiene un discurso, un lenguaje de que es dominicano y que va a defender la patria, cada día son más los haitianos que entran con la mirada indiferente de las autoridades dominicanas y cuando no, es que estas autoridades se van corrompiendo, se van corrompiendo y los haitianos en dominicana entran con mucha facilidad y no se ve a un gobierno decidido a implementar una planificación, una política pública para reducir la entrada de los indocumentados haitianos. Y ya ustedes ven que todas las plazas de trabajo, los motoristas, el concho, los muchos agentes de seguridad están ya ocupados por muchas manos de obra haitiana, una que son legales y otra que son ilegales. Y se nota realmente un ablandamiento, un gobierno cansado que no da respuesta efectiva a la emigración haitiana. Y ya una gran parte del pueblo se siente que estamos perdiendo lo que es la integridad, lo que es la soberanía y lo que es la autoridad sobre nuestro territorio. Bien, el presidente Luis Abinader en su visita a los Estados Unidos va con una comitiva y en la comitiva va el señor Yayo Lobatón, Yayo San Lobatón. Este señor está al mismo tiempo que acompaña al presidente, pareciera ser que está haciendo campaña en sus iguales en el PRM y esa campaña lo ha catapultado como supuestamente el continuador de la obra del señor Luis Abinader. Pero mientras tanto, Luis Abinader continúa haciendo alocuciones, hablando de los problemas nacionales, exponiéndolo y haciéndole una publicidad que va más allá de lo real, pues él habla de que en nuestra sociedad la educación tiene un respaldo infinito por las autoridades, por él y por todo el gobierno y al mismo tiempo expresa acerca de la canasta familiar ante las posibles respuestas de una ciudadanía que constantemente ve cómo la comida, el costo de los servicios van en aumento. Mientras tanto, sigue aquí en República Dominicana las condiciones en los servicios, léase la energía eléctrica, la educación a cada instante, a cada situación que se presenta. Nosotros vemos cómo el gobierno sigue en sus afanes procurando hacer las cosas de manera unilateral. Este es nuestro comentario al respecto. Vamos a seguir comentando acerca de las reformas. Sí, en lo que respeta a la reforma, Renzo, el gobierno sigue en su afán, con su agenda de la reforma. Una reforma hacia la constitución de la República Dominicana, una reforma al gasto público, una reforma fiscal, una reforma de lo que es la administración pública, donde lo que está ahora mismo caliente es la fusión de la educación superior con esa universitaria, con lo que es la educación inicial, básica y secundaria de la educación formal de República Dominicana. Entonces, eso ha creado un avispero. Hay muchas voces en contra, la mayoría de las voces están en contra de todo lo que fueron ministros de educación. Todos están unánimemente en contra, no le ven asidero a eso. Porque entienden que la reforma, la óptica, la visión, el discurso y lo que es la estrategia de desarrollo de la educación superior es muy diferente a la estrategia de desarrollo y la visión de estudio de lo que es la educación formal hacia abajo, del bachillerato hacia abajo. En tal sentido, también se ha pronunciado la ADP y su asesor Juan, se han implicado que no están de acuerdo con esa reforma de fusionar los dos tipos de educación. Pero además de eso, Renzo, hay un temor, una preocupación latente en la ADP y en muchos sectores de la educación dominicana. Y es que ese 4% que se le da a la educación formal, es decir, la base que a la inicial y secundaria, se va a juntar con el presupuesto a la educación superior. En tal sentido, se le va a reducir prácticamente un 1% al 4% para dárselo a las universidades. Y ahí entran entonces los intereses de los rectores de las universidades. La mayoría de los rectores de las universidades, los que se han pronunciado todos, están de acuerdo con la reforma porque ellos entienden también que le va a entrar más dinero a ello. Ya que ese 4%, parte de ese 4% se le va a repartir a ello. Entonces ya hay una visión de interés mercurial o una visión de interés de que se beneficie en las universidades con respecto a esa partida del presupuesto. La verdad es que ha creado mucha preocupación. Y si hay una parte de la reforma en la administración pública que ha encontrado su rechazo, es ahí en lo que es la fusión de ambas entidades educativas. Pero también la reforma en la constitución, como se plantean varias, ha encontrado rechazo o voces muy encontradas en su mismo partido con respecto a la cantidad de diputados y con respecto también a cómo debe visualizarse lo que es el Ministerio Público y lo que es la justicia independiente. Las oposiciones de varias personalidades que han trabajado durante mucho tiempo en la educación dominicana han mostrado que el interés del gobierno al plantear la unión o la fusión de esos dos ministerios y llamarlos solamente educación, han anotado que el único interés es la reducción de un porcentaje considerable asignado al Ministerio de Educación Superior. Con esto se gana, podríamos decir así, el porcentaje que se le asigna al Ministerio de Educación Superior por una parte y lo mete todo en el 4%. Pero al mismo tiempo tenemos el planteamiento que la estructura en la cual se desarrollan ambos ministerios es una estructura totalmente diferente. El objetivo de los dos ministerios es diferente y se le añade el concepto de ciencia y tecnología que no se sabe en qué parte, dónde va a caer esa parte de la supuesta reforma. En todo esto planteamos que esa unión de esos dos ministerios solo cumple un aspecto fiscalista, un aspecto presupuestario y no se ha documentado de las leyes que soportan esos dos ministerios y más aún el planteamiento de los sectores envueltos en la educación que son los ex secretarios de Educación o los ex ministros de Educación que han estado en este tiempo, en estos días hablando por los diferentes medios de comunicación. Hacemos una pausa luego de estos comentarios y volvemos en breves segundos. Hacemos una pausa luego de estos comentarios. Hacemos una pausa luego de estos comentarios. Gracias.